Enrique Peña Nieto podría convertirse en padre nuevamente y su nueva novia lo confirmaría. Tania Ruiz Eichelman, la hermosa modelo mexicana y nueva pareja del expresidente, Enrique Peña Nieto, compartió a través de su cuenta de Instagram que desea tener a otro hijo, lo que causó gran polémica en las redes. A través de sus historias de Instagram, Tania compartió algunas imágenes de una entrevista que dio a la revista Caras, en donde platicó un poco sobre su vida privada y las metas que tiene a futuro. En una de esas fotografías se pudo leer que desea con todo su corazón tener otro bebé pues, según ella, sería muy injusto dejar a su hija Carlota sin alguien que la acompañe en su crecimiento. Carlota es la primogénita de Tania y tiene cuatro años de edad, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez. Es evidente que la modelo desea formar una familia. Además en la misma publicación Tania se describe de la siguiente forma, soy muy cariñosa, sobre todo cuando tengo pareja. Esta declaración hizo recordar la predicción de Moni Vidente en su canal de YouTube, en donde dijo que el exmandatario tendría un hijo con su nueva pareja. Hasta este momento Enrique Peña Nieto no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!